Muchas gracias, bienvenidos a todos. Primero que nada, qué buena noticia que haya más de 650 personas conectadas en este conversatorio que organizan la Secretaría de Gobernación y SIPINA, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y además que sea uno dedicado expresamente al tema discriminación, con tres invitados que estoy seguro que nos van a aportar mucho. Déjenme primero presentarlos. Primero empiezo con Mónica Maxise, quien me da mucho gusto saludar. Ella es la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED. Bienvenida, Mónica. También está Jesús Rodríguez Cepeda, él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor en filosofía, moral y política, investigador, perdón, del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación. Y también tenemos a Mark Manley, que es representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, además de maestro en leyes y especialista en derechos humanos. Bienvenidos los tres. Y déjenme contarles que primero vamos a arrancar con una introducción y le agradecemos mucho que esté con nosotros a Jennifer Jaza. Ella es la directora de una asociación civil llamada Melel Shojoval, una organización precisamente que trabaja con niñas, niños y jóvenes indígenas del estado de Chiapas en la promoción, defensa y ejercicio de los derechos, de sus derechos. Y ella nos va a hacer favor, como decía yo, de introducirnos a este tema, de ponernos este tema. Y, pues, por favor, Jennifer, somos todo tuyos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perdona, me tienes silenciado tu micro, Jennifer. Ya, ahora sí, disculpen. Pues, buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir con ustedes, pues, este testimonio que es una, pues, experiencia para arrancar este conversatorio sobre discriminación, pues, a partir de la realidad que cotidianamente acompañamos con las niñas, niños y adolescentes indígenas, principalmente soxiles y celtales acá en San Cristóbal de las Casas. Y, pues, desde Melel para nosotras y nosotros es muy importante visibilizar la palabra de las niñas, niños y adolescentes, pues, por un lado para dar cuenta de las diversidades de infancias, ¿no?, que hay en el país. También las diferentes formas de ser niña, niño y adolescente. Y, pues, con esto también contribuir a la exigencia de su derecho a la participación y también a la necesidad y la importancia de que sus perspectivas sean tomadas en cuenta para la toma de decisiones en la protección y garantía de sus derechos. Entonces, el testimonio que quiero compartirles, pues, es la propia palabra de un grupo de niñas y niños trabajadores de un mercado en el sur de la ciudad. Sí quiero compartirles que este video fue realizado en 2017, pero me parece que muestra, ¿no?, como las condiciones cotidianas en que las niñas y niños que trabajan se desarrollan y que además, pues, prevalecen hoy en día. Y es justo también en estas condiciones y frente a estos determinantes socioeconómicos, pues, que estas niñas y niños trabajadores están viviendo esta pandemia. Entonces, sin más, pues, quisiera presentarles este video y, pues, después regreso como a contar algunas otras cosas con ustedes. ¡Cámara! ¡Acción! Somos un grupo de niñas y niños que se llaman equipo y se están porque queremos una vida buena. ¡Cámara! 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 ¡ Y nos podemos encontrar más. Dasco, el mercado donde duele más. Cuando la gente mira la tira, ya no compra. También hay partes del mercado que vuelan muchas de ti. ¡No hay agua de la laga! En el mercado no hay mucha agua. Hay agua de la llave, pero no se puede tomar porque está sucio. Lava las orugas con el agua sucia. Y por eso nos enfermamos. No salen manchas o da dolor de panza. Si queremos tomar agua limpia, tenemos que comprarla con nuestro dinero. Los baños están sucios y no toquemos. Pintan las paredes con mucha grosería. Y malos dibujos. A veces la gente no lo baja en la palanca. Nosotros proponemos que se junte la gente del mercado para que vean los problemas de la basura. Nosotros le pedimos al ministro que solucione los problemas de la basura y del agua sucia. Todas las personas tenemos derecho a tener salud y tener una vida buena. Comunicar lo que miramos es nuestro derecho. ¡Escúchenlo! 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 Bueno, pues... ¿Ya me escuchan? Sí. Te escuchamos, Jennifer. Bueno, pues como pudieron ver en este video, pues también los temas como de discriminación y todas las expresiones que ésta tiene en las vidas de las niñas, niños, pues cruza por estos cuerpos infantiles de forma cotidiana. Pues en San Cristóbal, como en muchas otras partes de nuestro país, pues hemos podido atestiguar cómo se ha incrementado estos contextos empobrecidos y violentos para cerca de los 80.000 niñas, niños y adolescentes que viven en San Cristóbal, que componen el 43% del municipio. También, bueno, a nivel estatal, el 83% de las niñas, niños viven en pobreza, en San Cristóbal son el 66, y pues de ellos casi también el 40% habla alguna lengua indígena. Y pues respecto también a datos que tenemos de los conteos que realizamos hace ya algunos años, el último en 2016, de niñas, niños y adolescentes que trabajan o acompañan a sus familias, pues estamos hablando de entre 2.500 y 3.500 niñas, niños y adolescentes que según la temporada alta o baja, pues realizan esta actividad, que además justamente son ellas y ellos quienes en este momento, pues se encuentran mayormente afectados por los efectos de esta pandemia. Y en el trabajo que hacemos desde Melel Chojobal, en estos momentos también de monitoreo, que es un monitoreo telefónico, porque una de las brechas que identificamos en términos también de una discriminación estructural, pues es la falta de acceso a internet, a tecnología, también para hacer tareas y para comunicarse. Entonces lo que nosotros hemos identificado en estas llamadas telefónicas que hemos hecho con las niñas, niños y con sus familias, pues es como las condiciones socioeconómicas se han encarecido, proyectamos también que las brechas de desigualdad se van a ampliar en estos contextos. Las niñas y niños nos hablan, pues de la pérdida de empleos, tanto de ellas y ellos como de sus familias, que eso implica una disminución en el ingreso familiar, que repercute en la falta de comida, falta de dinero para el pago de servicios o la renta. También, pues están preocupados en los impactos que eso va a tener también en su permanencia escolar, o sea, si las familias van a poder solventar los gastos para que las niñas y niños continúen en la escuela. Esto que ya veíamos en el video, que hacen énfasis, ¿no? Las niñas y niños en términos de, no solamente de la falta de agua, sino también de la calidad del agua y que en estos momentos, pues esas situaciones impiden o dificultan la implementación de medidas de cuidado en sus espacios domésticos y laborales. También nos cuentan, pues, el miedo a enfermarse o que se enferme su familia y de tener el dinero para pagar el transporte o las medicinas. Y aquí compartirles, por ejemplo, respecto al acceso a la salud. O sea, en el caso de San Cristóbal, un dato importante en relación a la niñez indígena es que de acuerdo a la encuesta intercensal de 2015, había 1.001 niñas y niños indígenas de 0 a 5 años que no eran atendidos cuando tienen problemas de salud frente a 180 niñas y niños de esa edad no indígenas. Entonces, son como algunos de esos datos que ya seguramente, pues, las demás compañeras, compañeros podrán profundizar, pero que vemos que están presentes y que los efectos de esta pandemia, pues, lamentablemente, vemos que van a abrir las brechas de desigualdad. Entonces, pues, ese sería como mi comentario, ¿no? Como para arrancar la reflexión. Este, hemos visto como, y ya se ha platicado en muchos espacios, pues, como las situaciones de desigualdad y de discriminación existentes, pues, se agravan o se exacerban en el contexto de esta pandemia y también, pues, la importancia de tener información sobre cómo viven, pues, esta situación, grupos específicos de población. Y aquí es algo que también, pues, es una situación previa, por ejemplo, en el caso del programa estatal de protección, pues, no hay datos desagregados sobre la niñez indígena y, por lo tanto, no hay líneas específicas dirigidas a la garantía y a la protección de derechos de esta población. Entonces, si no tenemos datos, pues, nos dificulta la definición de estrategias, de objetivos, de indicadores, de líneas de acción para poder, pues, lo que aquí se va a hablar, aplanar también esta curva y estas brechas de discriminación entre las infancias indígenas, en este caso de San Cristóbal, pero, pues, de todo nuestro país. Entonces, pues, esa sería como mi palabra. Perfecto, Jennifer. Creo que entre lo que nos dijiste y sobre todo, pues, la contundencia del video que aún siendo tan breve nos plantea, pues, prácticamente toda la problemática precisamente que se va a abordar, si te parece, pues, entrémosle precisamente al tema a partir de lo que nos planteas y le damos paso, pues, a los panelistas. Yo creo que es central subrayar, seguramente lo saben los panelistas, hay muchos maestros, hay gente que trabaja en el DIF, hay, por supuesto, mucha gente que trabaja en SIPINA y en las Procuradurías de Protección a la Niñez en este foro. Entonces, creo que la introducción de Jennifer, el video, nos da pie perfectamente para poderle entrar a este tema. Déjenme, además, decirlo porque tiene, esta mesa tiene, y las mesas que ha estado organizando SIPINA tienen el muy afortunado nombre de Aplanemos la Curva de la Discriminación. Entonces, si les parece, vamos a arrancar refiriéndonos, pues, al caso específico que nos acaba de plantear Jennifer, que, insisto, creo que resume perfecto el asunto, y a partir de eso la propuesta es que ustedes nos den su perspectiva de qué debe de hacerse, qué no debe de hacerse, cómo ayudar, con quién acudir, cómo prevenirlo. Estas preguntas, pues, que nos parecen clave de abordar en esta sesión. Entonces, si están de acuerdo, podemos empezar con Jesús Rodríguez, a quien le damos la palabra para escucharlo. Por favor, Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a Sipina por la invitación, por la convocatoria a este conversatorio. Pues, siguiendo las sugerencias de tiempo de participación, voy a tratar de plantear una serie de ideas generales para enmarcar, para enmarcar, yo creo, la gravedad y la dimensión del tema de discriminación en el contexto por el que estamos pasando. déjenme, déjenme partir de un lugar común que ha circulado mucho estos días y que a mí me resulta cada vez más molesto, porque aunque es una frase cómoda, en realidad nos desencamina y nos confunde. La idea de que la epidemia de COVID-19 no discrimina, incluso que es democrática, tiene que ver con un uso general del término discriminación, es cierto, el uso no específico, el uso no vinculado a derechos del término discriminar, donde discriminar pues es solo separar o distinguir, en un sentido biológico, en un sentido de posibilidad de contagio, pues sí, es una enfermedad que no hace de entrada distinciones, pero lo cierto es que tenemos una pandemia, tenemos una coyuntura de crisis sanitaria, que lo que hace es exhibir como si fuera una proyección muy clara y muy precisa las vulnerabilidades, las debilidades y la situación de extrema debilidad en que se encuentran grupos completos. Creo que la pandemia ha venido a expresar la radical discriminación con la que vivimos en este país. La discriminación en un sentido estricto es una anulación de derechos y una anulación sobre la base de prejuicios, de estigmas, de prácticas institucionales, donde la minusvaloración o la valoración negativa de grupos humanos completos funge como pretexto para fomentar la desigualdad. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. Lo que hace este momento crítico es proyectar con radicalidad lo que vivimos de manera regular. Entonces, esto hay que dejarlo con claridad. los efectos de esta pandemia son de potenciación, son de escaldamiento de la discriminación que ya vivimos de manera regular. Y por lo tanto, y lo decía Jennifer hace un momentito, va a tener el resultado de ampliar las brechas de desigualdad de las que ya estamos partiendo. Yo creo que en segundo lugar, lo que hay que entender en el contexto de la discriminación es que si bien la discriminación como fenómeno general nos acaba haciendo daño a todos, nos hace más pobres, nos hace más ignorantes, nos hace incapaces de percibir el valor de las diferencias, en realidad sigue siendo un proceso de beneficios para ciertos grupos y de daños sistemáticos y estructurales para otros. Es decir, la discriminación no deja de ser, y en esta circunstancia se agrava, una relación asimétrica de dominio que produce privilegios y por eso cuesta tanto trabajo revertir las relaciones de discriminación. En este sentido, las relaciones de dominio en que se enmarca en que se enmarca la situación de niñas, niños, adolescentes, mujeres, en el caso de los hogares, se radicaliza, se extrema, se hace más violenta y peligrosa por las nuevas circunstancias de encierro, de confinamiento, de acercamiento obligado, porque las relaciones ya previamente establecidas como relaciones familiares, hoy día ponen en mayor vulnerabilidad y en mayor riesgo a quienes son más débiles en los núcleos familiares. A mí particularmente me preocupa la difusión de una imagen desde el poder de que en nuestro país contamos con familias esplendorosas, familias generosísimas, igualitarias, la base de la solidaridad y de la política social, porque se le suponen relaciones equitativas, espontáneamente distributivas, generosas, de apoyo recíproco. No es cierto. Si esto fuera así, ¿de dónde saldrían los espantosos números que tenemos, por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación? Es cierto que hay núcleos familiares que representan un modelo de vida porque se basan en efecto en el cariño, en la solidaridad, en la reciprocidad, pero eso no es generalizable. tenemos una sociedad donde las familias son fábricas de discriminación y son correas de transmisión del prejuicio respecto de sus propios integrantes. Y en ese sentido, tenemos, y eso lo saben los educadores, la gente que trabaja con núcleos familiares, tenemos familias que violan sistemáticamente los derechos de sus integrantes, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de quienes se encuentran en el marco de estas estructuras generalmente patriarcales, generalmente sexistas, que representan distintos tipos de violaciones y distintos tipos de violencia, de violaciones de derechos y de violencia para sus integrantes. Yo creo que en este momento uno de los mensajes más claros del Estado mexicano, por eso es muy bueno que Sipina como parte de la Secretaría de Gobernación haga estos votos, es que tenemos que exigir por parte del Estado un discurso muy claro de protección para niños, niñas y adolescentes en general y en el marco particular de esta pandemia, porque lo que tenemos es una circunstancia agravada, radicalizada, de riesgo para quienes están en los núcleos familiares. En ese sentido, si tuviera que resumirlo en una frase absolutamente contraria a aquella con la que inicié, tendría que decir la pandemia discrimina, radicaliza la discriminación, acrecienta las desventajas, hace más pronunciada la curva de la desigualdad de trato en este país. Nuestra obligación es afinar un discurso en el cual las instituciones garantistas como Conapred, como Cipina, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas de estudio, los medios de comunicación, puedan contribuir a paliar en este momento este agravamiento y encauzarnos para que una vez superado el momento de crisis, podamos tomarnos en serio las políticas de intervención sobre la vida familiar de tal manera que puedan reformarse las relaciones que en este momento son de discriminación de manera desgraciadamente muy extendida. Muchas gracias por esta introducción, Jesús. Seguimos con Mark Manley, representante de ACNUR en México. Mark, coincidirás con dos o tres de las ideas clave que nos está planteando Jesús. Quizá habría que subrayar cómo una pandemia así golpea a la discriminación y por supuesto desigualdad en sentido contrario de lo que oíamos hasta hace algunas semanas en algunos integrantes de la clase política que sostenían que esto era una enfermedad de ricos. Creo que estos días nos han demostrado que está bastante lejos de considerarse así. Pero bueno, te doy la palabra Mark para que por favor nos des esta primera participación. Sí, muchas gracias Daniel y gracias por la oportunidad de participar en este conversatorio. Mira, la historia humana muestra que en momentos de calamidad, como estamos viendo actualmente, hay un riesgo real de que partes de la población empiecen a utilizar chivos expiatorios referir al otro para en un contexto de su respuesta al problema que están enfrentando. Entonces, hay un riesgo real de xenofobia, hay un riesgo real de que las personas extranjeras en México, migrantes, personas refugiadas en particular, pueden sufrir a raíz de lo que estamos viviendo. es algo que creo que los mexicanos y mexicanas entienden muy bien porque muchos han vivido en carne propia la discriminación al estar afuera del país como migrantes, pero es algo que hay que tener en la mira porque en efecto, en este momento, si una persona está a riesgo por el virus, pues la sociedad en su conjunto también está afectada. ahora, en el contexto de personas refugiadas específicamente, que lo que compete a mi oficina, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, estamos hablando de personas que ya han sido víctimas de conflictos armados, de violencia generalizada, de violaciones serias de derechos de manos y de la discriminación y que han tenido que salir de sus países a raíz de esos hechos, ya han sufrido una vez y lo que tenemos que hacer es asegurar que en México no sufran nuevamente. Entonces, hay impactos de la pandemia que golpean a la población refugiada de la misma forma que golpean a la población mexicana, tomando en cuenta las diferencias que ha señalado Jesús. claramente el tema de acceso a la salud, claramente el tema de pérdida de empleo, el hecho que estamos todos confinados en nuestras casas y eso puede dar lugar a mayores niveles de violencia doméstica y en particular violencia sexual y con base en género. Pero hay algunos impactos de la pandemia y del confinamiento que también pueden tener un impacto distinto, más aguda en la población refugiada. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que no tienen vivienda propia y que están viviendo en centros colectivos? En México se llaman albergues. Hoy en día habría unas 4.800 personas viviendo en los 89-90 albergues que siguen abiertos. Más o menos 20% de esas personas son niños, niños y adolescentes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tienen la posibilidad de lavar sus manos? ¿Qué pasa si están viviendo en una situación de hacinamiento donde no pueden encontrar la sana distancia social? Por suerte, en el caso de México, la gran mayoría de personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado viven en vivienda propia y así pueden lograr la sana distancia social y eso es algo que hemos venido apoyando también nosotros mediante la entrega de asistencia humanitaria en efectiva de forma que las personas puedan salir de albergues y arrendar su propia vivienda. Pero claramente hay un riesgo específico para la población refugiada y inmigrante en el país. Ahora, como está diciendo, es más preocupante o menos preocupante quizás en México que en otras partes del mundo en particular en grandes asentamientos y campamentos para personas refugiadas donde realmente la sana distancia social es muy difícil de conseguir. Otro riesgo es que la persona migrante o refugiada no logra acceder a la atención médica que necesita en este contexto. Algo muy bueno en el contexto mexicano es que la ley de salud pública actual no discrimina en cuanto a acceso entre personas mexicanas y extranjeros sin importar su estatus migratorio pero obviamente en la práctica tenemos que estar muy atentos atentas a posibles casos de discriminación lo mismo en cuanto acceso a los programas que han sido diseñados para apoyar a las personas que han sido afectadas por ejemplo pérdidas de su empleo. Luego lo que vemos es que para las personas que recientemente llegaron a México por ejemplo las personas que han llegado en los últimos meses a solicitar la condición de refugiado la gran mayoría está en el sur en Chiapas y Tabasco en particular y por ejemplo sus hijos y hijos no están en el colegio o sea no fueron inscritos y por ende están sin acceso a ningún tipo de educación en este momento y eso como sabemos todos tiene un impacto no solo en la formación pero también en la salud psicosocial entonces hay medidas que hemos tomado por ejemplo con albergues para asegurar que esas personas pueden acceder a programas de educación a distancia pero en fin quería solo recalcar lo que dijo Jesús y Jennifer antes de que hay un impacto diferenciado a ciertos grupos y en particular en lo que compete el ACNUR vemos un impacto sobre la población refugiada y nos encumbe a nosotros trabajar con la sociedad civil con las autoridades para asegurar que se minimiza ese impacto en cuanto a las actitudes en la sociedad mexicana lo que queremos hacer en este momento es enfatizar la contribución que hacen las personas refugiadas a la sociedad a la economía a la cultura mexicana y uno de los ejemplos más claros que tenemos en este momento es la contribución que están haciendo profesionales de la salud doctoras doctores enfermeras enfermeros en particular hemos identificado más que 100 refugiados que son profesionales de la salud y estamos trabajando con las autoridades federales en particular con la CEP para asegurar que esas personas pueden convalidar sus títulos recibir cédulas profesionales en México y empezar a ejercer sus profesiones en el contexto de la respuesta a la pandemia ese es el tipo de ejemplo que muestra claramente que las personas que vienen afuera no solo vienen a tomar sino también vienen a contribuir a México como hemos visto a lo largo de la historia de este país así que con eso les dejo la primera parte de la intervención en el segundo bloque lo que me gustaría hacer es hablar un poco más de cosas concretas que se puede hacer incluso en casa incluyendo con sus hijos precisamente para crear los valores que son tan fundamentales en este momento empatía y solidaridad esta segunda intervención va a ser clave pero por lo pronto Marta agradecemos que nos recuerdes pues que cuando hablamos de discriminación el tema refugiados es absolutamente ineludible y quizá es uno de los focos rojos que tenemos con o sin pandemias porque finalmente sabemos pues que el tema de refugiados ha sido uno de los de los puntos digamosle débiles desde la política pública desde los últimos años ni siquiera solo de este gobierno federal pero bueno creo que será además central escuchar tu segunda intervención porque créeme que la cantidad de preguntas que tenemos precisamente pidiéndonos que les digamos cómo es sin duda importante y vamos ahora con Mónica Maxice que está encabezando con la pred y a quien por supuesto le agradezco que esté con nosotros fíjate Mónica nos dice Esmeralda Soto ¿Por qué si existen teóricamente leyes y normatividades que protegen a niñas niños y adolescentes en la práctica se siguen violentando sus derechos? Esa pregunta pues sería para ti pero no quiero no quiero este tirarte línea de tu primera intervención solo lo menciono pero creo que es importante recordarlo ¿no? ¿Cómo estás Mónica? Gracias Daniel muy bien qué gusto ver a Jesús qué gusto ver a Mark a la compañera que está haciendo la interpretación de lengua de señas hola y a todas las personas 850 personas que nos están acompañando qué increíble creo que lo que Esmeralda pregunta y dice es como la realidad de nuestro país o sea México tiene un marco normativo impresionante realmente todas las convenciones internacionales las ratificamos las hacemos nuestras nuestra constitución es amplia tenemos leyes creo que en términos de eso estamos completos ahora siempre los retos es cómo los aterrizamos cómo hacemos una política pública que le haga justicia a esos mandatos y cómo también todas las personas en México internalizamos eso cómo todos todos y todas nos hacemos responsables de que nosotros también somos sujetos de cumplir la ley y podemos hacer la diferencia en la medida en cómo nos comportamos individualmente si somos racistas o no si somos sexistas o no si somos si no nos caen bien los extranjeros o tenemos prejuicios con las personas que están solicitando refugio o digamos como cada uno y una de nosotros podemos hacer realidad esas normas en nuestro ámbito de competencia muy grande o muy amplio somos maestros veo muchas preguntas de maestros y maestras cómo hacemos eso en nuestro ámbito ahora en el ámbito de lo privado que estamos ahora cómo hacemos eso cómo cómo esos valores a favor de la de la aceptación y de la no discriminación los podemos hacer realidad con las personas que trabajan en la casa o con o con lo que está o con nuestros vecinos o vecinas si sabemos que están enfermos o no entonces pues sí creo que la responsabilidad tenemos que asumir todos y cada uno de nosotros en nuestro país yo creo quiero hacer como eco de lo que dijo Jesús o sea creo que la enfermedad del COVID es discriminatoria en el sentido de que o sea no es discriminatoria en el sentido de que a todos y cada una de las personas que estamos aquí a los participantes nos puede dar es decir como decía Daniel no es una enfermedad de ricos no es una enfermedad de pobres es una enfermedad que le da a todo el mundo pero en términos de probabilidad pero claro que que la enfermedad cae en un contexto que es de por sí desigual entonces por supuesto que no todas las personas se pueden quedar en casa hay personas que no se han podido quedar en casa y esas personas están más en riesgo de contagiarse porque probablemente están fuera y ¿quiénes son esas personas? generalmente personas que no tienen empleos formales personas que tienen que salir todos los días a conseguir qué comer o el sueldo para poder comer porque no tienen un empleo formal con seguros también este tema por ejemplo de a quién la enfermedad puede hacerle tener más riesgos generalmente a las personas con ciertas enfermedades crónicas como hipertensión diabetes obesidad y ¿quiénes son esas personas? o sea eso tiene que ver con la alimentación a la que hemos tenido acceso tiene que ver con la forma con las posibilidades que hemos tenido de alimentarnos y vivir una vida sana o de tener acceso a la salud pues claro que sí entonces probablemente las personas que han tenido menos oportunidades de vida pueden estar en esas condiciones entonces en esa medida es que como dice Jesús la enfermedad discrimina también ¿qué es lo que hemos visto? las actitudes por ejemplo que a partir de que surgió la pandemia ¿qué ha ocurrido? o sea ¿contra quién se ha dirigido como si fuera el otro esa persona que puede venir a contagiarnos ¿no? o sea ¿de quién se ha hablado? ya lo decía Mar como de las personas extranjeras ¿no? es que lo trajeron de fuera ¿no? son quienes vienen de allá afuera y entonces están como que contaminando nuestras comunidades y eso pues se llama xenofobia y eso tiene repercusiones muy severas en la vida de las personas o lo que se dijo por ejemplo con respecto a la población LGBT no pues es que esta enfermedad en realidad es como un llamado de atención sobre todo por parte de líderes religiosos un llamado de atención para que nos comportemos bien y para que y para que dejemos de hacer cosas que no están bien ¿no? y refiriéndose a la homosexualidad por ejemplo lo cual es completamente desinformativo lo cual es una es completamente pues algo discriminatorio y luego lo que hemos visto en contra del personal de salud y de enfermería y también contra las personas que han sido infectadas en CONAPRED tenemos muchas quejas con personas que tienen COVID y que sus propias pues en su propio ámbito ya sea la comunidad o o en los lugares donde viven pues no han sido las personas solidarias como para proporcionarles el acceso a la comida o el acceso a las visitas y al contrario la gente sintiéndose muy amenazada y haciendo eso ahora ¿qué vemos nosotros como las particularidades de lo que pueden estar viviendo niñas niños y adolescentes en este en este contexto y también ¿qué niños niñas y adolescentes? ¿verdad? porque también hay de niños niñas y adolescentes algunos que están en mejores condiciones y otros que tienen mucho más carencias entonces digamos creo que para todos y todas las niñas niños y adolescentes lo que podemos saber es que pues están viviendo un nuevo entorno es una nueva realidad y cómo se comprende esa nueva realidad cómo se vive ¿no? y cómo para eso pues ellos ellos y ellas se van haciendo sus propias ideas de lo que está pasando y para eso pues requieren digamos de explicaciones o requieren de cierta comprensión yo creo que la experiencia de las y los niños migrantes es como es como un ejemplo de esto ¿no? de salir de sus países pasar por un trayecto que puede ser complicado lleno de obstrucciones después llegar a un nuevo país encontrarse con una nueva realidad adaptarse a una a esa nueva realidad acostumbrarse y luego ser resilientes es decir salir bien de eso entonces creo que que los niños y las niñas migrantes son un ejemplo para todos los niños de este país de cómo se pueden vivir de cómo se puede vivir esta situación nueva de este nuevo contexto de este nuevo este nuevo entorno y para eso también Mark ¿verdad? que tenemos unos videos muy padres digamos un material muy padre derivado de un concurso que se hace con la Comisión de Derechos de la Ciudad de México donde se puede revelar eso lo que los niños y las niñas sienten cuando cambia su entorno y cómo se adaptan a lo nuevo entonces bueno quiero ya cerrar diciendo digamos en esta intervención que pues quienes sí se han podido quedar en casa qué situaciones estamos viendo que están viviendo bueno por supuesto pues el mayor tiempo de convivencia lo cual eso pues genera tensiones y conflictos este por la misma situación de que probablemente el trabajo no ha parado para muchas mamás y muchos papás que están en las casas y los niños y las niñas tampoco ha parado su actividad se tienen que conectar en algunos casos a la escuela tienen que hacer sus responsabilidades yo creo que eso genera mucha tensión yo se los comparto en mi propia experiencia yo no puedo hacer las mismas cosas no puedo estar atendiendo a mis hijos y su tarea al mismo tiempo trabajar recibir llamadas se ha vuelto muy difícil como este tema de establecer límites de cuántas horas se trabajan cuántas horas se pone digamos se les toma en consideración a las niñas a los niños también para que nos escuchen pues sabemos que las y los niños tal vez no tienen las mismas formas de verbalizar que tenemos nosotros de ay me siento mal estoy frustrada estoy enojada estoy harta necesito un respiro no pues ellos o ellas lo que hacen pues es que tal vez están más tristes o están o hacen más berrinches o se ponen más necios o resulta que tienen algunas regresiones ya volvieron a agarrar el chupón o ya se volvieron a hacer pipí o algunas de esas cosas que ocurren y creo que pues tenemos que ser como como bastante comprensivos quienes vivimos con ellos las papás los mamás los tipos de familias que sean de estar bastante observantes de eso de cómo podemos hacer que este momento del entorno pues estemos garantizando como sus derechos en la mayor medida de posibilidad ahora vemos digamos dos cosas ya para concluir en esta parte los niños y las niñas con discapacidad o sea y las digamos los obstáculos que hemos visto que han tenido para poder acceder a la escuela dado que se migró de un esquema presencial a un esquema virtual que tiene muchas complicaciones por el acceso a las redes por el acceso a internet por el acceso a las tecnologías de información eso no no todo el mundo tiene el mismo acceso entonces ahí hay una brecha grande que estamos viendo eso con la CEP justo y con las organizaciones de la sociedad civil viendo cómo hacemos esta esta nueva forma de estudiar de forma accesible y cómo eso tiene que ser considerado este para lo que viene y bueno también en particular la información que tenemos sobre todo de jóvenes adolescentes de la comunidad de la diversidad sexual que también se han regresado a sus casas de origen y que están viviendo situaciones complicadas porque generalmente salieron por no ser aceptados o por ser rechazados por sus familias y que pues ahora están ahí y pueden estar sufriendo este tipo de situaciones y sabemos realmente que pues la familia o las familias es el espacio donde uno a partir de ahí de tener como esa base segura puede uno después salir al mundo explorar y después regresar porque sabe que eso está ahí entonces esta parte de poder ser bien bien cuidados poder ser aceptados poder ser queridos pues es vital para las y los niños y creo que todos y todas pues tenemos que hacer este esfuerzo en nuestro ámbito para poder para que esto sea una experiencia positiva y no una experiencia traumatizante ni una experiencia pues fea sino que pueda ser una experiencia como es una experiencia buena una experiencia con enseñanzas bueno te agradezco mucho Mónica esta primera esta primera intervención creo que los tres tanto Mark como Jesús como por supuesto Mónica nos han ayudado a hacer un primer planteamiento de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación en estos momentos los tres sé que tienen acceso además al chat y se habrán dado cuenta que pues la cantidad de preguntas sobre cómo aterrizamos son son importantes y por eso les pediría y aprovecho además que ustedes mismos lo han planteado que si es posible lo aterricemos así evidentemente estamos hablando de dos cosas y ustedes lo han abordado hay un tema de políticas públicas y hay un tema de trabajo cotidiano y cuando hablo de trabajo cotidiano insisto que tenemos un número muy importante de maestros que están preguntando qué hacer entonces entendiendo estas dos partes si les parece vamos a esta segunda ronda para que aborden alguna de las dos y podamos irlo aterrizando ¿te parece Jesús que arranquemos contigo? puede ser en cualquiera de estos niveles e insisto pues me sorprende la cantidad de preguntas que son muy en el mismo tono ¿qué hacemos para resolver esto en este ámbito específico que es la escuela la escuela en donde tantos maestros están preguntándose cómo enfrentarlo ¿no? claro a mí también me parece muy coherente cómo se van juntando las preguntas de buena parte de los de los asistentes a esta a esta reunión digital y y creo que pues que exhiben uno de los grandes desafíos de la lucha contra la discriminación yo creo que en tiempos regulares no buenos regulares nada más en el sentido que son los que corren sin estos grandes sobresaltos como en tiempos de crisis el estado tiene obligaciones antidiscriminatorias no no puede declinar de ellas y hay tres grandes terrenos en que tiene que tiene que moverse uno es los defensores de derechos humanos llaman la defensa o protección es decir los recursos administrativos o jurisdiccionales con los cuales atajar y castigar los actos de discriminación otro terreno tiene que ver con el diseño de políticas públicas de intervenciones estatales donde más o menos se ha debilitado la realización de lo que la propia legislación mexicana dice yo soy del bando de los optimistas yo creo que es muy bueno que en este país donde no ni siquiera se reconocía oficialmente la discriminación hace unos cuantos años no se reconocía que existiera hoy día es muy bueno que tengamos un marco constitucional una réplica en todas las constituciones de los estados legislaciones contra la discriminación en los niveles reglamentarios pero nos falta política pública nos falta intervención del estado para compensar para promover a los grupos históricamente discriminados para hacer política social incluyente y es decir para dotar a todas las acciones del estado de estas rutas de discriminación antidiscriminación yo creo que esa es una parte en que el estado está fallando y hay que recordárselo y una tercera y aquí en bono con lo que con lo que dice buena parte de nuestros muy generosos asistentes es el tema educativo la lucha contra la discriminación es cierto es una lucha administrativa jurisdiccional es una batalla en el terreno de la política social de las políticas públicas pero es una batalla cultural es una lucha contra el prejuicio es una lucha contra los procesos de estigmatización y lo que nosotros tenemos en la experiencia de la discriminación es que tenemos los grandes vectores o las grandes rutas de discriminación a las que incluso nos hemos acostumbrado la discriminación que sufren las mujeres las minorías étnicas niñas niños niñas y adolescentes las minorías sexuales las minorías religiosas pero en una crisis como la que vivimos se montan sobre estas discriminaciones nuevas discriminaciones el personal médico para no ir más lejos pero también se reconfiguran las antiguas es decir los riesgos de discriminación los riesgos de violación de derechos que sufren ahora las mujeres o niñas niños y adolescentes están reformulados por las nuevas condiciones de convivencia o por no poder cumplir las condiciones de distancia social necesaria en ese sentido tenemos una una batalla de naturaleza cultural que se juega fundamentalmente en el terreno educativo yo creo que ese es un terreno propicio en el cual el estado encuentra una de sus palancas para la intervención antidiscriminatoria yo quiero recordar que en general las instituciones que nos moldean tienden a ser reproductoras de la tradición otra vez que me perdonen las altas autoridades pero la familia juega uno de estos papeles la familia tiende a reproducir los prejuicios los estereotipos que culturalmente nos moldean las instituciones de la convivencia directa como las relaciones de barrio o las relaciones cara a cara también tienden a reproducir esos esquemas las instituciones eclesiásticas que son muy poderosas moldeando nuestra cultura difícilmente ponen en duda lo que heredan de la tradición la única institución que en su conjunto cumple tareas antidiscriminatorias la única que nos permite arribar a perspectivas críticas y modificar nuestra conciencia y de allí el mundo que habitamos son las instituciones educativas son las únicas que realmente pueden objetar la herencia cultural que recibimos y en ese sentido pues son el vehículo que el Estado tiene que utilizar si quiere el Estado cumplir con su obligación constitucional de hacer política antidiscriminatoria la ruta es el proceso educativo lo saben los profesores que están ahora y quienes con intentos siempre nos hemos tratado de dedicar a la docencia es el terreno de transformación de largo plazo de fondo el terreno realmente estructural en que se pueden modificar las relaciones de desigualdad de trato en una sociedad como la nuestra sin dejar de tener las otras política pública y procesos de defensa pero si no atacamos el terreno de la educación si el Estado no se toma en serio por ejemplo la inclusión de contenidos antidiscriminatorios en el en la currícula educativa la nivelación de las relaciones entre grupos en la propia institución educativa donde los roles sociales con frecuencia se trasladan como jerarquías dentro del propio proceso educativo la lucha contra los estereotipos y las prácticas discriminatorias entre educadores y educandos dentro del proceso educativo la la alarma o llamados a la intervención desde la escuela para atacar lo que está sucediendo en otros ámbitos de donde provienen los niños de sus casas etcétera etcétera y finalmente pues la transformación cultural que nos debemos para entender que somos todos sujetos todas y todos sujetos de derechos y que por lo tanto al Estado le corresponde cumplir con sus obligaciones no como una concesión sino como una como una obligación legal que tiene que tiene toda autoridad en este sentido los los yo creo que lo que hay que hacer en este momento pasa también por el proceso educativo los profesores en la experiencia que relatan lo que he podido ver de algunas de sus intervenciones pues justo hacen ver que buena parte de los niños que deberían estar teniendo educación ya lo comentaba también Mónica hace un momento no la están teniendo porque no tienen condiciones de cobertura para la educación a distancia y no tienen recursos digitales para emparejarse déjenme darles una experiencia y con eso cierro en la universidad donde trabajo en la universidad autónoma metropolitana que tenemos un alto porcentaje de estudiantes que de bajos recursos económicos en cuanto estalló la crisis la universidad hizo un censo de recursos digitales y descubrió que el 11% de nuestros estudiantes no tienen computadora en casa y no tienen internet y lo que hizo pues fue gastar parte del presupuesto en un programa para comprar tabletas tablets y y comprarles una renta de tres meses de internet para que los alumnos puedan tomar sus clases a distancia uno puede decir bueno claro pero tal vez digo es una institución grande pero no se puede comparar con lo que tiene que hacer la CEP pero creo que cosas en ese sentido se tendrían que hacer y donde se pueda hacer y no lamentarnos de que no hay recursos el estado aquí tiene que hacer políticas extraordinarias para momentos extraordinarios y la educación en este momento requiere intervenciones extraordinarias y es la manera de incluir a niños que a la vez son discriminados y son pobres porque porque esta es la mezcla maléfica de la desigualdad discriminación y desigualdad socioeconómica entonces yo creo que tenemos allí una ruta que compromete siempre al estado no es descargarnos de nuestras responsabilidades pero una ruta que nos obliga a recordarle al estado que tiene deberes institucionales que está dejando de cumplir o que está cumpliendo muy parcialmente gracias jesús no hay duda es un tema por supuesto del estado y creo que mencionaste algunos de los comentarios que hemos recibido que son clave sin duda si estamos hablando de comunidades que no tienen acceso a internet como darles clase desde ese tipo de problemáticas básicas son indispensables antes de darle la palabra a marx solo déjenme presumirles que me dicen que tenemos pues unas dos mil quinientas personas conectadas porque así como tenemos aquí ochocientos cuarenta y cinco en facebook me dicen que hay mil seiscientas y hay gente pues de Chiapas Querétaro Veracruz Campeche la ciudad de México el estado de México Tabasco Hidalgo o sea prácticamente de todo el país por cierto que de la lista que me mandaron no está Guerrero que es mi tierra así es que si hay alguien de Guerrero le agradeceríamos que nos lo diga para que no nos sintamos excluidos y discriminados de esta reunión Marc mencionaste en tu primera intervención y evidentemente es tu tema de especialización y de trabajo cotidiano lo de refugiados y además mencionaste como además por supuesto de las políticas públicas desde nuestras casas podemos hacer un trabajo para evitar la discriminación a migrantes y refugiados que me parece me parece central si te parece pues retomamos parte de ese tema y agregamos sobre la base de lo que le decía también a Jesús esta cantidad de preguntas de cómo cómo aplanamos la curva de la discriminación ahí estamos bueno muy bien gracias por la pregunta Daniel yo creo que yo lo abordaría primero desde lo macro hace un momento hiciste referencia a la política pública Jesús también enfatizó la importancia de política pública en esta en esta materia y eso lo vemos como muy importante en el contexto de de asilo de llegar refugiados a México porque tenemos legislación bastante buena con algunos vacíos pero en general buena pero la dinámica en México ha cambiado mucho en los últimos años el año pasado llegaron más que 70 mil personas a solicitar la condición de refugiado en este país se acercaron a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Comar y esto se compara con un poco más que dos mil personas apenas hace cinco años en 2014 entonces frente a ese cambio de dinámica donde México es cada vez más un país de destino y no únicamente un país de de tránsito hace falta adecuar la política pública fortalecer las instituciones clave hemos visto nosotros en el terreno que sí hay buenas opciones para gran número de personas refugiadas que llegan al país tenemos un esfuerzo de integración local donde hemos visto que en el sur hay dificultades de integración porque no hay empleo formal los servicios públicos están saturados y las personas refugiadas tampoco quieren estar muy cerca la frontera con sus próximos países y hemos visto en comparación en contraste de que en algunas ciudades del centro y norte del país hay empleo formal hay disponibilidad de lugares en los colegios en fin con un proceso ordenado las personas refugiadas se pueden integrar exitosamente en el país y contribuir a la sociedad de economía mexicana pagando impuestos y lo demás entonces eso es muy importante para ese tema el tema del conversatorio del día de hoy porque lo que hemos visto es que lo que llama mucho la atención lo que molesta a la población son procesos caóticos por ejemplo es muy común escuchar en México quejas sobre los centroamericanos que están en los cruceros entonces lo que tenemos que asegurar es a través de la política pública precisamente que las personas que llegan al país para quedarse aquí encuentran las condiciones para poder insertarse económicamente y socialmente y como dije hemos visto que en la práctica sí es posible ahora yendo además al micro y muchas de las de las de las de las preguntas que salen en el chat el primer paso aquí es la educación es informarse y esto obviamente de particular importancia para personas que trabajan en la educación asegurar que ellas y ellos también estén informados y pueden compartir lo que entienden con sus alumnos y aquí tenemos bueno muchos recursos disponibles la página web nuestra sería un inicio pero también quería tomar un momento para hablar del concurso que hemos lanzado entre CONAPRED CIPINA la CEP la COMAR la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México creo que tengo todas las instituciones y es un concurso para niños y niñas adolescentes de 6 a 17 años de video dibujo foto o cuento hay un video corto ahora que lo explica que creo que los técnicos le pueden poner y eso ayudaría a entender de lo que estoy hablando ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay otras personas de otros países viviendo en México? ¿Sabías que muchas de esas personas llegaron aquí escapando de la violencia dejando todo atrás excepto sus esperanzas y sueños? Ellas son personas refugiadas Si tienes entre 6 y 17 años te invitamos a participar en el decimosegundo concurso sobre personas refugiadas con el tema Todos los sueños cuentan Dinos con una foto un cuento un video o un dibujo que podemos hacer para que las personas refugiadas alcancen sus sueños aprovecha el tiempo en casa pide apoyo a mamá o papá para que te digan cómo participar consulta las bases en www.acnur.org Muy bien entonces pensamos tal como dijo Luna la niña que sale ahí mucha gente ahora está en casa claramente los niños y niñas no están en colegio entonces un buen momento para enseñar los valores claves en este momento empatía solidaridad no 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 discriminación pues es ahora el concurso es una buena forma de hacerlo es la fecha límite para las submisiones es el 15 de junio habría una un conversatorio entre niñas y niños el 28 de mayo a las 5 de la tarde quizás se puede poner la ficha para eso también mientras estoy hablando donde los niños y niñas interesados en participar podrían hacer sus preguntas y aquí el enfoque realmente es qué podemos hacer nosotros en México para apoyar a las personas refugiadas que han llegado a este país y están echando raíces aquí es bastante amplio de forma que hay muchas formas de participar quería mencionar muy rápidamente estamos hablando de valores y el ejemplo de la niña que sale en el video es muy ejemplar porque ella no es ella puede hablar escucha pero aprendió la lengua de señas de su abuela porque esa familia maneja un colegio de lengua de señas o sea es una muestra muy concreta de la de la solidaridad en la sociedad mexicana quizás lo dejo ahí Daniel ahí están los detalles muchas gracias Marc no no está muy bien y solo para repetir acnur.org de todos modos pues aquí tienen todo pero acnur.org es la página donde pueden ver toda la convocatoria creo que sería muy útil para todos los que nos están acompañando el poder conocer las bases y demás y por supuesto participar en esto muchas gracias Marc nos nos vamos ahora pues con Mónica Mónica pues ya que te digo la mayor parte de las preguntas si me aceptas la petición en los años que ya lleva con Apred se han generado muchos muchos materiales que pueden serles útiles a los maestros precisamente para responder a las preguntas que nos hacen entonces quizás le puedas dedicar aparte por supuesto de tu participación un minutito nada más a decirnos dónde podemos consultar algunos de los materiales de Conapred para responder a estas preguntas Mónica y por supuesto Daniel justamente eso es lo que he estado viendo como el interés de las maestras y los maestros en pues todas las preguntas ¿no? ¿cómo hacemos para no discriminar? ¿cómo hacemos con nuestros alumnos de preescolar? toda la preocupación que manifiestan que creo que es valiosísimo todas las preguntas que están ahí yo me las llevo también para abordarlas para darles una pensada y para trabajarlas con el equipo y sí efectivamente Conapred tiene una plataforma en línea que aguanta muchas personas que puedan cursarla entonces esa plataforma tiene cursos tan básicos como uno que se llama el ABC de la discriminación y otros de diferentes grupos que son muy buenos entonces vamos a invitar a todas las personas a que se puedan meter a la página Conapred www.org.mx y vean ahí donde está la educación virtual qué cursos les interesaría cursar y para que puedan inscribirse esto muchas veces con Sipin hacemos aperturas conjuntas y creo que es muy importante que puedan hacer uso de estas herramientas porque son sencillas son didácticas son fáciles se pueden obviamente hay que tener acceso a internet para quienes estén en esa situación los puedan cursar también tenemos cursos que damos presenciales somos un equipo chiquito pero un equipo como muy competente en términos de que puede adaptar el tipo de capacitación que se requiera dependiendo del público dependiendo de sus expectativas o lo que quieran entonces también se puede hacer algo así como más ad hoc para ciertos grupos que quieran hacer eso tenemos una colección de libros que se llama Kipatla que también están en línea y que también se pueden bajar que es una colección muy bonita de un pueblo que se llama Kipatla donde se van dando las situaciones de diversas digamos de la pluralidad de nuestro país hay un niño con discapacidad que el pueblo no tiene rampas entonces todo lo que hacen para que el niño pueda realmente llegar a la escuela llega un niño que pide que es un niño en la condición de refugiado y que tiene una situación particular él y su familia que no le quieren rentar una casa y entonces él que está pidiendo casa bueno pues es como hay una niña que vive con VIH SIDA es como una colección de cuentos que muestra toda la diversidad de nuestro país y la buena forma de abordarlo eso creo que les da muchas herramientas a nuestro personal docente en México como para que vean como con las y los niños todo se puede abordar todo es sencillo de abordar todo puede ser fácil en la medida en que nosotros estemos digamos con la información y también conscientes de eso de nuestros propios prejuicios eso es algo que quería comentar hay muchas preguntas que tienen que ver con cómo le vamos a hacer al regreso cómo abordamos la discriminación miren yo quisiera yo creo que digamos más como en mi experiencia creo que es muy importante como que cada uno y una nos hagamos conscientes de nuestros prejuicios o sea es decir como que nos preguntamos por qué esta persona por qué esta persona me da miedo por qué esta persona siento que no me puedo relacionar con ella qué pienso de esa persona que tal vez no es la realidad que es esta generalización que tenemos en el mundo sobre ese grupo social pero en realidad no tiene que ver con esa persona y en mi experiencia también si nos ponemos si nos damos la oportunidad de preguntarnos eso y después abordar a esa persona conocerla verle a los ojos eso hace completamente diferente la experiencia y eso hace completamente eso disminuye muchísimo la discriminación digamos para Marque está acá digamos ahora que hemos tenido muchos casos de discriminación por xenofobia contra las personas migrantes muchos dichos que se dicen sobre las personas migrantes y vienen y destruyen al país quitan los empleos cuando uno va a una estación migratoria a un albergue habla con una persona ve a los niños a las niñas ahí les habla de dónde eres por qué saliste de tu país qué piensas qué expectativas tienes una vez que habla uno con ellos las conoce los conoce no hay forma de que después uno ande repitiendo esas cosas de que vienen son malos vienen a acabar con nuestro país no hay forma lo mismo cuando uno habla con un niño una niña trans que uno puede tener prejuicio por desconocimiento por no entender una vez que uno habla con las las madres los padres entiende entonces es como que todos podemos ser amigos todos podemos vivir en este mismo espacio que se llama México en este mismo espacio que es la escuela entonces creo que estas herramientas que tiene CONAPRED ayudan mucho si alguien tiene también dudas particulares de qué hacer cosas particulares en su escuela puede llamar a CONAPRED para eso estamos nosotros somos una institución de servicio a la ciudadanía donde justo queremos hacer eso meter esta agenda de discriminación y como dijo Jesús las escuelas y los docentes y las docentes son es el espacio privilegiado y son las personas que realmente pueden empujar esto para las nuevas generaciones eso va a ser un cambio radical en nuestro país y bueno ya por último nada más quiero decir que sí que el Estado obviamente es el responsable de garantizar los derechos la política pública tiene que ser diferenciada la política pública tiene que atender las particularidades de cada grupo tiene que implementar esto que hemos llamado acciones afirmativas y que CONAPRED empuja mucho no todo el mundo parte del mismo lugar se tienen que hacer diferencias se tienen que implementar acuerdos diferenciados si quieren ventajas si se quieren llamar ventajas para ciertos grupos en la medida en que no están teniendo el acceso a lo mismo aquí lo dicen los profesores hay niños sordos que no están pudiendo tener acceso a la educación en línea hay niños que están en comunidades rurales que simplemente no están teniendo acceso a eso una maestra decía el 50% de mis alumnos alumnas no se han aparecido bueno pues sí qué hacer frente a eso y cómo desde CONAPRED pues trabajamos con la Secretaría de Educación Pública que es digamos la responsable pero sí establecemos justamente los parámetros de cómo se tiene que trabajar ahora hay algunas preguntas ya para terminar que están vinculadas con qué están pasando las y los niños en los hogares ahorita y que pueden estar viviendo situaciones de violencia o de angustia y para eso se ha implementado como la vía del 911 que es la vía que es la vía de emergencia siempre es para pedir una ambulancia es para pedir a los bomberos o una patrulla pero ahora hemos hecho un gran esfuerzo con el 911 para que sirva de canalización entonces todos los servicios que brinda el DIF todos los servicios que brinda el Instituto Nacional de las Mujeres que atienden a niños niñas y a mujeres todos los servicios que brinda la línea de salud mental de la Secretaría de Salud la línea de la vida que se llama que está vinculada con las adicciones a través de esas líneas y esos servicios de atención que brinda el Estado se puede acceder a través del 911 que es el número fácil de marcar fácil de recordar obviamente se tiene que tener teléfono para eso ahí obviamente se vienen otra vez las barreras pero para quienes estén en esa condición de poder tenerlo pueden marcar al 911 y las y los operadores están entrenados para poder dirigir a las personas a donde pueden recibir contención emocional ayuda psicológica y bueno si es una emergencia pues por supuesto alguien que pueda ir presencialmente a la casa a poder contener la situación que se está viviendo entonces por favor hagan uso de eso también si tienen problemas también pueden llamar a CONAPRE 5621 5562 1490 perdón y la página de internet conapred.org.mx Muchas gracias Mónica yo creo que va a ser importante que precisamente varios de los que nos están acompañando hoy le entren a los cursos de CONAPRE y antes de irme con Jesús solo déjame Jesús pedirle a Mark que nos ayude con algo que mencionaba Mónica hace un momento la pandemia llega en un momento Mark en el que el tema refugiados inmigrantes híjole está insisto dicen las encuestas en uno de sus peores momentos y no me refiero a la cantidad de gente sino a cómo los estamos recibiendo los mexicanos podemos ver en las encuestas que en los últimos tres años la cantidad de gente que rechaza a los migrantes se ha incrementado de una forma híjole déjame usar la palabra escandalosa te pediría una reflexión sobre esto porque además hay preguntas vinculadas con esto que es nos estamos encontrando a migrantes en las esquinas pidiendo dinero ¿no? Sí, en efecto Daniel es una preocupación que compartimos muchos ahora México tiene muchos retos en materia migratoria por su ubicación geográfica eso no podemos cambiar pero lo que hemos visto en los últimos años yo diría tres cambios primero que vemos un porcentaje más elevado de personas que indican desde la llegada que su objetivo es quedar en México entonces ya es una una mentalidad distinta eso obviamente tiene que ver con condiciones en México y mucho tiene que ver con la política en Estados Unidos pero también tiene que ver con los factores de empuje en Centroamérica en particular pero también en Venezuela que hacen que las personas pues no 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 pueden ejercer todos sus derechos en su país de origen y están obligadas en salir la segunda cosa que estamos viendo es precisamente ese punto que un porcentaje importante de esas personas no salen por voluntad propia sino están obligadas a salir ese perfil de personas es se llama refugiado en el derecho mexicano y en el derecho internacional entonces la obligación primordial que tiene México es no devolver esa persona a una situación de riesgo en su país y la tercera cosa que hemos visto que es muy relevante para la conversación del día de hoy es que un porcentaje cada vez más elevado de esas personas que solicitan la condición de refugiado en México son niñas niños y mujeres el año pasado fue 60% más o menos de la totalidad de las personas que solicitaron protección ante el Estado mexicano eran de ese perfil entonces frente a eso la solución es ir construyendo la capacidad institucional de dependencias del gobierno federal a nivel local y también de la sociedad civil para atender esas personas que repito no solo vienen a visitar el país sino a quedar aquí y luego hay que hacer un esfuerzo muy importante para explicar al público en México por qué están llegando esas personas son personas que vienen huyendo de situaciones de violencia que no tienen opción de volver a esos países que pueden contribuir a la sociedad mexicana de la misma forma que han hecho refugiadas españoles que llegaron hace 70 años muchos judíos europeos que también llegaron aquí huyendo de la persecución en sus países la gente que huyó de las dictaduras en el cono sur en los años 70 o los guatemaltecos en su momento en los años 80 porque lo que pensamos es que esa tendencia que mencioné hace un momento de aumento en el número de personas que solicitan esa protección ante el Estado mexicano esa tendencia se va a mantener cierto tiempo entonces es importante trabajar con la sociedad mexicana en su conjunto para entender un poco ese cambio uno de los datos más importantes en este momento es el cambio demográfico en México cuántos niños y niñas están teniendo las mujeres mexicanas cada año y hay una tendencia macro de hace varias décadas que cada año es menos y a raíz de eso lo que nosotros hemos visto en la práctica día a día en ciertas partes del país en el norte y centro del país es que no hay mexicanas o mexicanos para tomar todos los empleos que están saliendo en el mercado y entonces parte de la explicación a la sociedad también es decir que esas personas que están llegando ahora huyendo de sus países al encontrarle soluciones en México eso no implica robar empleo a una mexicana o mexicano al contrario están tomando trabajos que nadie está ocupando y tener un vacante sin poder llenarlo tiene un costo para la economía mexicana entonces esos son algunos elementos de la respuesta Daniel pensamos que es bien preocupante y tenemos que ir trabajando con una gama amplia en la sociedad para explicar esos cambios y cómo esas personas bueno uno porque huyen porque llegan a México y qué pueden hacer para contribuir a la sociedad mexicana Sí creo que habría que subrayar Mark que esta idea de México como el país que abría los brazos a la migración pues las encuestas nos dicen que no existe y que sin duda es para todos los que están aquí para todos nosotros y por supuesto para el gobierno mexicano un tema central enfrentar la discriminación que están viviendo los migrantes de manera creciente te agradezco pues que hagas énfasis en este asunto y si te parece vamos con Jesús Jesús tú has insistido en estos dos planos que es política pública y familia y déjame insistir en la segunda parte que es familia porque si has visto las preguntas hay más de una que nos dice maestros diciéndonos los padres de familia no están siendo nuestros cómplices nuestro apoyo cuando se trata de enfrentar la discriminación ¿cómo ves pues este tema en particular pensando repito que están estos maestros acompañándonos las familias no están siendo tus aliados ¿no? Sí de hecho si la escuela como espacio de la crítica y de la transformación de valores es la gran palanca del cambio antidiscriminatorio la familia con frecuencia es la gran reproductora de prácticas de discriminación y de distribución de privilegios eso hay que decirlo yo creo que si nosotros comulgamos con esa enorme rueda de molino de decir que la familia es un espacio espontáneamente equitativo generoso etcétera lo que lo es siempre pues estamos no sólo mal diagnosticando estamos dejando de explicar cosas que suceden sino que estamos validando cosas inaceptables que allí se están presentando y que tenemos la obligación de combatir es decir hay que hay que regresar a una visión crítica de nuestros núcleos familiares hay que aprovechar en efecto los lazos de solidaridad y de apoyo recíproco que allí encontramos pero hay que entender también que son espacios de distribución inequitativa de bienes escasos que normalmente quienes ocupan los lugares débiles en esta distribución son primero las mujeres y luego las niñas y niños es decir quienes se encuentran subordinados en escala patriarcal dentro del propio orden familiar y que tenemos entonces que hacer un esfuerzo desde la escuela desde las instituciones públicas de intervención en esos espacios porque se trata de garantizar derechos no de perpetuar tradiciones y en ese sentido quienes han tenido el privilegio que se deriva de la suerte de tener núcleos familiares que los han estimulado que los han habilitado para ejercer capacidades y derechos pues representan una minoría en una sociedad como la nuestra y quienes han tenido familias que en realidad han sido incubadoras de discriminación y que nos han cargado de mayor cantidad de desafíos para enfrentar digamos las relaciones inequitativas de una sociedad como la nuestra pues tendremos que empezar a reconocer que hay muchísimo trabajo que hacer en las familias ahí necesitamos esa complicidad como dicen los profesores que preguntan esa alianza entre escuela y familia de tal manera que la escuela sea un revulsivo de lo que está sucediendo en los propios núcleos familiares yo soy un partidario radical de la educación pública yo soy hijo del tercero constitucional desde el preescolar y creo que la educación pública cumple una tarea fundamental en ese sentido de construir una alternativa a las cosas que no funcionan en los núcleos familiares nuestro segundo gran espacio de socialización es la escuela y en ese sentido creo que allí podemos enderezar muchas cosas que las familias no hacen o podemos reforzar las cosas que las familias hacen pero con recursos escasos y que tienen que ser fortalecidos que tienen que ser engrosados para que puedan cumplir con sus tareas no surge una visión crítica de nuestros propios espacios familiares porque yo creo que la sublimación o la fetichización de lo que sucede en las familias se acaba convirtiendo por desgracia en justificación de las prácticas discriminatorias y de violencia que con demasiada frecuencia allí se dan tienes razón Jesús creo que esta parte central y responde correctamente precisamente a las dudas que nos están planteando antes de ya vamos a ir cerrando ustedes saben que esto termina esta reunión termina o está prevista a las dos y media son dos y media entonces en cualquier momento vamos a terminar pero déjenme antes de irme con Mónica solo agradecerle a los intérpretes del lenguaje de señas mexicana que nos han apoyado en esta reunión Miriam Cuellar y Erick Ramírez muchas gracias por su apoyo indispensable en estas transmisiones gracias de veras y vamos contigo Mónica has estado viendo las preguntas o sea ya que te digo yo hay desde preguntas tan concretas como como le hacemos en la escuela para tener acceso a los libros de equiparla hasta preguntas generales entonces pues tengo poco pues que agregar de lo mucho que te están preguntando y bueno ya puse ahí el vínculo de los libros de equiparla en la página de Conapred también en YouTube y yo quería cerrar un poquito haciendo eco de lo que dice Jesús y lo que tenía que ver con la pregunta de las personas de cómo hacemos a las familias más democráticas y cómo también hacemos la escuela un lugar menos discriminatorio y qué tenemos que aprender de la pandemia o sea yo lo que creo es que este momento en el que hemos estado algunas personas de forma privilegiada digamos que podemos estar en nuestras casas y lo que hemos también tenido información de las propias organizaciones es cómo el cuidado se vuelve como el centro de lo que tendríamos que estar haciendo es decir cómo el cuidado se puede volver el centro de una política pública y el cuidado entendido en una diversidad de formas es decir qué es lo que estamos viendo ahora en los hogares que el trabajo del hogar es importante que el trabajo doméstico es importante y por lo tanto el trabajo que hacen las trabajadoras del hogar es vital para tener una sabana limpia para tener un espacio limpio para poder tener pues un lugar con comida y donde las personas o sea digamos toda la funcionalidad que eso implica y que probablemente cuando las personas particularmente los hombres están fuera no se dan cuenta y como que mágicamente todo está bien ¿no? Hombres digamos del medio rural y del medio urbano o sea todo el trabajo que hacen las mujeres en la mayoría de los casos y que tiene que ver con ese trabajo en el hogar luego todo el trabajo de cuidado ¿qué pasa? o sea ¿cómo hemos valorado a las y los maestros? decía hay una persona toda la desvalorización que ha habido con los maestros ¿no? o sea todas estas campañas de que los maestros son flojos que no ayudan que en realidad no contribuyen y ahora lo que hemos estado viendo todo el trabajo que se requiere para poder enseñar la pedagogía que se requiere la paciencia que se requiere entonces toda la valorización de eso y cómo y cómo también tiene que ver con el cuidado y cómo tiene que ver con el ejemplo y cómo tiene que ver con cómo pasar lo que uno sabe a los otros de una forma amable y pedagógica entonces me parece que eso o sea que el cuidado pueda estar en el centro de la política pública es algo que tendría que ser porque eso ayudaría digamos a revertir los valores que queremos en esta sociedad es decir cómo cambiamos el valor de la competitividad de la eficiencia de la riqueza por valores que tengan que ver con las personas con ver a cada una de las personas en su individualidad y bueno cómo trabajamos escuela y familias juntas bueno pues el estado puede entrar vía las familias vía las campañas creo que eso es algo que se puede hacer digamos cómo otorgamos alternativas de convivencia creo que ahí también el rol de las organizaciones de la sociedad civil es vital en el INE hay una hay una encuesta sobre como el nivel de democratización y habla de cómo las familias o las personas que tienen acceso a otros grupos digamos que pertenecen a diversas asociaciones son personas como más tolerantes y más abiertas en la medida en que tienen más como más convivencia con otras entonces eso es importante o sea que las familias puedan relacionarse fuera del propio círculo y que puedan participar fuera eso es algo importante y bueno por eso digo que como que el trabajo entre el estado y las organizaciones tiene que estar muy complementado realmente el estado vía andando solo pues no se puede además en la demanda de las propias personas siempre nada de nosotros y nosotros y nosotras o sea como todo tiene que ser vía procesos participativos entonces bueno pues creo yo que tenemos que tenemos muchos retos pero el primero que es como la visualización y la y la concientización de la discriminación creo que este este foro abona a eso como a tener claro cuáles son los grupos que están en mayor desventaja y después hacer uso de los recursos que tenemos de los recursos visuales de los recursos materiales que tenemos con APRED tiene varios los organismos internacionales como ACNUR o no mujeres también tienen muchos también desde la academia como digo todo este proyecto de democratización familiar que tiene el instituto Mora que tiene la UNAM es muy importante este para que pues digamos justo para eso para cómo cambiamos los roles y cómo en este cambio de roles podemos tener una sociedad mucho más democrática gracias Mónica vamos a cerrar ya solo les pediría porque todos tenemos acceso a las preguntas si alguno quiere responder alguna pregunta en particular si no les pediría que cerráramos con algo muy breve ya son 2.35 precisamente a manera no sé de resumen de sugerencia de propuesta algo pues con lo que quieran cerrar sus participaciones y por supuesto agradeciéndoles a todos empezamos pues con Jesús por favor muchas gracias yo solo solo recalcar dos cosas en que pues me he acabado concentrando en este tema yo creo que no me gustan las frases hechas y que la crisis es siempre una oportunidad etc a veces la crisis puede acabar puede hundir una sociedad y hacerle reconocible para su futuro hay que decirlo por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo de que las cosas que hemos logrado como una estructura constitucional y un marco legal para luchar contra una de las peores lacras que es la discriminación no se nos desvanezca en los hechos no deje de ser un recurso con el que podamos transformar la injustísima sociedad en que vivimos y en segundo lugar y en esta tarea en esta obligación que tenemos de conservar lo que hemos construido y darle contenido el proceso educativo es crucial yo celebro que los profesores en tal cantidad estén y veo muchos que son veracruzanos a diferencia de Daniel que veo que sus paisanos no habían aparecido muchos profesores de veracruzanos que aparecieron ah que bueno me voy tranquilo y hay que reivindicar la tarea educativa porque es una tarea una tarea civilizatoria en un país tan bárbaro como el nuestro y yo creo que el proceso de no discriminación es parte de la tarea civilizatoria de la humanidad y desde luego de nuestro país así que que es un terreno en el que hay que trabajar ahora con con mecanismos renovados y hay que y hay que y hay que este ponerle especial la atención el trabajo educativo en este momento va a cumplir tareas descomunables muchas gracias Jesús Marc quisieras por favor cerrar tu participación y muy rápidamente yo creo que bueno todas las sociedades están a prueba en este momento a raíz de esta pandemia entonces no no se puede sobre enfatizar la importancia de las respuestas soledarias y empáticas y eso empieza en el lugar como creo que hay un consenso amplio entre todas y todos sobre ese punto la educación juega un papel fundamental y sacando los temas en la mesa tal como hemos hecho esta tarde es el inicio de ese proceso o clave para ese proceso entonces agradecemos mucho la oportunidad de conversar y el mensaje principal es que no es el momento de culpar al otro por lo que estamos viviendo todas y todos en este momento muchas gracias Marc Mónica te parece si nos haces el favor de cerrar esta mesa solo si me permiten recordar es conapres.org.mx ahí es donde pueden ver todos los materiales que has mencionado en el caso de Acnur es acnur.org pero además en el chat están también otras ligas que creo que pueden ser útiles para todos por supuesto la página de Sipina recuerden que Sipina es con doble N por si la quieren revisar esa está alojada en la página del gobierno mexicano es go.mx diagonal Sipina creo que son las páginas básicas no perdón también importante la de Jennifer Hassa que es quien nos hizo el favor de arrancar ahí también está en el chat que todos podemos ver está tanto sus cuentas en redes sociales como su página de internet es Jennifer Hassa de Melel Chojo Valli allá de Chiapas Mónica por favor nos puedes ayudar a cerrar esta reunión bueno yo yo lo que quisiera decir es que si bien si CONAPRED tiene información que también es accesible para toda la población de con datos a través de esta encuesta la encuesta nacional de discriminación donde muestra claramente cuáles son las percepciones de la ciudadanía con respecto a los diferentes grupos que son considerados tradicionalmente en desventaja a las personas indígenas las personas de la diversidad sexual las personas con discapacidad bueno las mujeres por supuesto y estos datos muestran como pues el estatus digamos la situación de discriminación en el país y eso se puede ver muy claramente hay muchos estudios también donde se muestra la discriminación en los espacios escolares o en los espacios laborales tenemos como muy bien mapeado cuáles son los problemas yo creo que hay esperanza en el sentido de que la discriminación si se puede bajar si podemos aplanar la culpa de la discriminación yo creo que la discriminación como enfermedad digamos si se cura y yo creo que se cura con información se cura cuando uno se hace consciente de eso y cuando uno se informa y cuando uno también se confronta con su miedo y cuando uno se da la oportunidad de conocer lo que le da miedo y después de eso creo que eso digamos baja muchísimo y uno puede cambiar como su patrón de estar rechazando gente y de estar discriminando creo que también la discriminación es una cosa como las fake news o sea como que llegan llegan y uno la retuitea la vuelve a mandar y ahí se va como dispersando porque uno no se da el tiempo de pensar esto estará bien esto es falso esto es verdadero esto estará bien hacerlo esto estará mal y si bien pueden ser procesos que tomen mucho tiempo también pueden ser procesos que sean muy rápidos o sea nosotros en Conapred hemos sido testigos como con un curso de capacitación como que a uno le cae el 20 de lo que está haciendo y uno puede decir aquí le paro a esto sobre todo con información y quiero nada más cerrar con este tema de la violencia de género por ejemplo y en el ámbito escolar hay un estudio que sacó la CEP con UNICEF hace ya tiempo sobre la violencia de género en el ámbito escolar y digamos a diferencia de lo que uno pensaría que las mujeres en el espacio escolar pueden ser más violentadas según ese estudio hay mucha discriminación y mucha violencia también contra los niños justamente porque los niños o sea todo el proceso que los niños tienen que tratarse de hacerse niños y hombres es decir diferenciarse de ser niña si me explico entonces todos estos procesos que hacen que los niños tengan que jugar en el patio tomar el patio estar todo el tiempo mostrando que son hombrecitos peleándose haciendo uso de la violencia como lo hacen justamente para no sentirse discriminados y como esas prácticas que están en el ámbito escolar también vienen del ámbito digamos de lo público de lo privado y familiar y se reproducen después con despidos con violencia en el ámbito de lo público violencia política etcétera entonces sí creo que si vamos como identificando como ya lo tiene con la pre-identificado las formas de discriminación y violencia las vamos atajando poco a poco en los diversos sectores tanto Estado como sociedad civil organismos internacionales creo que podemos justo aplanar la curva de la discriminación y bajarle a nuestras fobias si tienes razón muchísimas gracias Mónica pues nos despedimos déjenme primero antes de irnos solo invitarlos a dos conversatorios que va a haber uno mañana y otro el jueves el de mañana los dos son a la una de la tarde también aproximaciones al ánimo social en los hogares mexicanos es el de mañana el del jueves es servicios de atención a emergencias para la protección de niñas niños y adolescentes son los conversatorios que está organizando Sipina pero además ya nos pusieron en el chat la liga en donde podemos ver los conversatorios anteriores así es que solo nos queda agradecer yo si me permiten solo cerraría subrayando algo que dijo Mónica hace un momento y que además ha sido creo que el tono el tono de las tres participaciones y por supuesto de Jennifer que es la discriminación es una enfermedad que si se puede curar y se cura con información y la información pues en muchos casos ahí está está en Sipina está por supuesto en Conapred está en Acnur está en muchos lados y ojalá ojalá se pueda tener acceso a esta información creo que esa sería una herramienta fundamental para responder pues a muchas de las preguntas que nos han hecho ahí están esas respuestas ojalá puedan entrar a la página de Sipina a la página de Acnur a la página de Conapred entendiendo por supuesto las dificultades para conectarse pero de veras ojalá puedan conectarse ahí así es de que creo que puede ser una información relevante muchísimas gracias a ustedes tres a Jesús Rodríguez que es el coordinador nacional de la red de investigación sobre discriminación a Mark Manley que es el representante en México de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y por supuesto a Mónica Maxise que es pues la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ya les habíamos agradecido pero también les volvemos a agradecer a Erick y a Miriam que nos ayudaron con el lenguaje de señas mexicana y a Jennifer muchísimas gracias Jennifer por el arranque por el video por la chamba que están haciendo allá en San Cristóbal de las Casas muchas gracias a todos y mañana una de la tarde siguiente conversatorio gracias hasta luego gracias